Hace cinco años, la familia Derbez le dio la bienvenida a la pequeña Aitana, la hija menor del actor Eugenio Derbez con su actual esposa, Alessandra Rosaldo. Su llegada marcó un antes y un después en esta divertida familia, pues ésta generó un cambio en su dinámica familiar. Hace algunos días, Alessandra Rosaldo le realizó una entrevista a los hijos mayores de Eugenio, Badir y José Eduardo, y aprovechó para averiguar cómo se tomaron la noticia de la llegada de Aitana, y sus reacciones fueron bastante diferentes. Para Badir, fue algo difícil de entender al principio, y le tomó un tiempo poder procesarlo, pues tuvo sentimientos encontrados, no por su hermanita, sino por su papá. Hoy en día, considera que gracias a Aitana, su familia se empezó a unir mucho más, y que ahora que ha compartido más con ella, que juegan juntos y que se aman, la adora y no se imagina que no esté. En el caso de José Eduardo, la reacción fue distinta, pues como tiene hermanos menores por parte de su madre, Victoria Rufo, ya tenía experiencia tratando con niños. Lo que sin duda alguna le preocupó a José Eduardo fue el hecho de tener que ajustar los planes familiares, pues ahora les tocaba incluir a una pequeña. Sin duda alguna, la llegada de la pequeña Aitana ha resultado ser muy especial para todos los miembros de la familia de Herbes, ya que se ha convertido en la consentida de sus hermanos Aislin, Vadir y José Eduardo.